¡Vamos a las ermitas! ¿Qué se quiere? ¿No lo ves? ¡Penitente! ¡Penitente! ¡Vamos a fumar! ¡Vamos! Gracias. Gracias. Y ahora, la puta granilla. Lástima que no se te haya ocurrido ofrecerle a la Virgen un poco de caña de lomo. Anda, pásale vino al sediento. No blasfeme usted. Qué poco sentido del humor tener los toreros. A tu salud. Como la Virgen no iba a enterarse, has traído peleón. Un avejaruco. Es muy raro verlos por aquí. Paso de avejaruco. Las aves del señor matan para comer. Mueren devorados. Pero nunca engañan. Mi coronel. Don Domingo. Me juzgo usted injustamente. Yo he venido aquí lleno de buenas intenciones. Tú has venido aquí a engañarme como a un chino. No sé qué pitan aquí los chinos. Déjame hablar. Por supuesto, me cansé. Sé que abandonaste a tu familia. Sé que no has vuelto a ver a tus hijos ni a interesarte por ellos. Sé también que has vivido más de 20 años con una mujer. Y lo que es peor, de una mujer, porque tú no has trabajado en tu vida ni piensas trabajar nunca. Tampoco ignoro que no tienes donde caerte muerto. Ahora voy a decirte lo que sospecho de ti. Me adopto un cigarro que estoy sin tabaco. Sospecho que te hiciste el encontradizo conmigo en la estación y que sabías de sobra quién era yo. Y sospecho que has venido a Córdoba para chuparle la sangre a tu familia y para asegurarte la jubilación a costa de la buena fe de los que abandonaste. Y sospecho que vas a dejar un pufo en el hotel. Nada más. Permíteme una pregunta. Pero si usted lo sabe todo, pues lo sospecha. ¿De dónde has sacado el dinero? De verdad, de verdad. Hace un esfuerzo. De una prestamista más que mala. Yo siempre voy con la verdad por delante. ¿Y cómo piensas devolverlo? Dios dirá. Y si no dice, pues ya veremos. Ahora me toca a mí. Todo lo que usted sabe es verdad. Y lo que sospecha también es verdad. Menos lo del pufo. Lo que usted no sabe es que estoy solo y perdido. Y que tengo miedo de ser viejo. Y que no encuentro a nadie que me quiera. Menún limpia botas. Que bendita sea su alma. Tú eres un cínico, Pepito. ¿Y qué otra cosa puedo ser, Domingo? Perdone. ¿Usted quiere que yo me condena a los infiernos? Hombre, ya que lo preguntas... Y luego está lo de Manolito. No quiero que se me alegre un torero. Pero usted reparaos la corrida que le van a echar en Madrid. ¿Es que han embestido alguna vez los toros de Vilconde? En eso sí que llevas razón. Un torero es una cosa muy grande. Y Dios escribe con relones torcidos... O sea, por derecho. No. No hagas cita si no te la sabes. Ayude usted a un cínico, padre Camprecio. Se lo pido por el alma de Manolete. Que en gloria esté. No mezcles a Manolete en esto. Boca sucia. Va por ti, Juncal. Pero tienes que prometerme una cosa. Mujer, no hay más que una. Nada de faldas. Aunque tú ya no estás para muchos trotes. Bueno. No quiero presumir, pero si yo le contara... habría tela que hablar. Prometo. Prometo. Amén de los aménes.